¿Cómo están magos y brujas? Bienvenidos a un nuevo video de Harry Potter Magic Away Yo sé que tenía 3 días incapacitado, ah mentira, que no había sacado nada Pero el tema es que estaba un poco agripado, aún lo estoy pero pues ya por lo menos puedo grabar He estado jugando aquí con Akisame, si se dan cuenta vamos en 7868, no sé cuántos puntos llevas Akisame ¿Qué más mundo arganiano? Llevo 7875 Estamos ahí cerquita, entonces vamos a arrancar una vez, estoy Dale Kazumba Estamos jugando con el mazo de Agrik y Neville Lomboto Perdón, del profesor, del profesor Neville Lomboto Ya estamos jugando porque ajá, básicamente en cuando está, cuando nos bloquean No, cuando nos bloquean no, cuando hay muchos rayos en la cosa nos toca cambiar Sí, cuando vemos que las baterías se ponen más difíciles, que uno va perdiendo como más seguido, pues en ese punto cambiamos siempre de mazos y volvemos a retomar Entonces, si vuelve a pasar lo mismo, volvemos y cambiamos de mazo Es como la estrategia que empezamos a manejar para de pronto ir subiendo de nivel y no perder más el ranking Bueno, lo que sí es verdad es que llevamos un minuto buscando una pelea O sea, ya estamos como en Corea Bueno, tenemos rango 39 y 37 de Colombia Oye, no vamos a salir de ahí, ¿no? No, pero estábamos en 40, 40 y pico Oye, este tema tiene una pinta bacana Ah, por cierto gente, ya miren el corte de aquí, ¿sabes? Ya, puro ramba medio ahí Bueno, oye Ay, que sí Súper a él, súper a él Ey, todavía no tengo el huevo Yo tampoco Bueno, ya lo tengo No, yo no, si quieres sacarlo Entonces Bueno, como saben aquí el tema de este mazo es sí o sí jugar a sacar invocaciones como loco Y jugar a sacar a nuestro dragón Que es nuestra pieza más fuerte Por decir así Y que aquí, ¿sabes? No se deje cascar, obvio Obvio, me cubre a mí también, bueno Aquí lo mantengo En la palera que le estoy pegando por dejarse ahí Oye, hay que pegarle al asiático Y a la jergañón Sácalo, sácalo Aquí va, aquí va Vamos a ver Ajá Epa, bien Bien, me gustó esa teleportación ahí Ojo Bueno, aquí está el mío Muy lejos de mí, me hace perder pasos Ah, ya lo saqué yo solo, pues Ya, ya, que ya Toca quitarnos ese palillo que nos hace daño Y quitarnos a este man de encima también, a Al asiático Ven, acá, peguen al asiático A ver, a ver, a ver Espérame a ver que invoco Primero esto Acá tengo el otro dragón ya Aquí pequeñito a mí, por favor Saquemos este acá Bueno, ya ahí cayó primero Saquemos este aquí Sacamos ese allá La de que pena contigo Porque es que me están saliendo hechizos muy baratos Y ahí tengo que aprovecharlo Bueno, ya que estás aquí Está como muy pegadito ahí Hola, 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 hola Vamos a coger este fondo de pantalla Porque resulta y pasa que Mira, tengo llave de plata Una sobre seis, imagínate Gemas, cinco sobre treinta y ocho Y oro, ciento diez sobre mil Se nota que lleva días sin jugar, ¿no? Me salió Geminio y no tengo Y nada, bueno, nada, nada, nada Ay, no Absolutamente sin nada A ver que me sale a mí Cojamos este Me salió un nuevo gris, creo Ah, el traslador Bueno, algo es algo, gente Algo es algo Ahí vamos, ahí vamos El objetivo es Que salga algo Bueno, ganamos mil de brete Ya llegamos a Hay que hacer campaña Voy a hacer numeral Obscuros para Kisame Sí Hashtag Oscuros para Kisame Un día voy a tener que grabar un video Abriendo llaves para ver Para hacerte fuerza Para que te salga a los oscuros Que vaina Esa carta sí me hace más negada Aunque no soy el único Hay muchos de los arganianos Que también tienen cartas Que aún no les han salido Déjenos en los comentarios ¿Qué cartas es la que les hace falta? No, yo porque a veces me salen cartas Que no sé Que me vuelvan a salir Y luego uno dice Ay, ya No la quiero Por ejemplo, tengo un pocotón de cartas Que nunca las he subido Nunca Un día esto voy a tener Pero tienes el mazo completo Sí, sí Lo tengo completo 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 Ay, ya está chicanero Pero si un día esto Me va a tocar como coger 30 mil de oro Y subir ese pocotón de cartas Que tengo por ahí En level El pajito Se la voy a montar El de la bolsita No me gusta que tenga bolsita Ajá ¿Tiene un huevo visa? No Todavía no lo tengo Pero bueno No, ya Aquí me va a salir el mío Ya me salió acá Por acá, acá, acá Ay, no Ya aquí Sí, la embarré La embarré ahí Sí, señor La acabo de embarrar Ricardo, Jorge Jajaja Jajaja Están propagando Están propagando Ay, muy bueno De las mejores Campañas de Eso que era De No, eso era De la vivienda Su lugar Sí, la vivienda Pero tú Salí para el mundial De Sudáfrica 2016 Sí, sí, así era Ey, mi huevo Mi huevo Voy, voy, voy Voy Sácalo por favor Ey, viene acá Mirándonos la vida Que es esta falta de respeto Se concentró En Ricardo, Jorge Sí, mira Bueno, aquí Mientras que Aquí Sábe va a ir Curándome El dragón Se está encargando De lo suyo Allá Sacamos el otro dragón Sacamos el otro dragón Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí salió Yo tratando De curarte Sí, ya Ya, ya Me paso Ahí para La curación Saca eso Por favor Epa, nos está pegando Bien ese tesra Sí A mí ya me va Me va a matar No creo Ya, no va a ser posible Para nosotros Entonces el que te baje Lo bajamos a ellos Primero Epa, se te esra Me va a bajar No, pégale No, porque no tenía No tenía Justo el que tenía Pero ahí lo hemos bajado Ya hace como Tres veces Se han levantado Varias veces ya Y bueno Yo creo que aquí Ya cayeron Vamos a meter El poder a esto Tiene tres dragones Encima Sí, son tres Sí Sí, ya Y ahí no se levantan Más Bueno gente Y así Vamos subiendo Poquito a poquito Suave, suavecito Vamos pegando Y ajá ¿Cómo la vieron Arganianos? Bueno ahí la vieron Bien los papotes Gracias por ver este video Gracias por estar aquí Comentar sus Opiniones Y hasta la próxima Arganianos Adiós